Y en uno de los puntos más difíciles de la capital, la Duarte con París, nuestra compañera Mariel Reyes sobre lo que va a suceder con la modificación de la estructura comercial y el tránsito en ese lugar. Buen día Mariel. Gracias y muy buenos días a todos ayer en Enfoque Matinal. Nosotros aquí desde la Duarte con París. Vamos a ver qué piensan tanto los buhoneros como los que día a día transitan por estas áreas. Ya que el nuevo alcalde David Collado ha anunciado que va a desarrabalizar esta área. Tuvo una reunión con el presidente Danilo Medina en la semana y ahí fue donde anunció que será apoyado por presidencia para entonces poder arreglar este caos de la Duarte con París. Vamos a hablar con una de las personas que transitan día a día por aquí por esta área. A ver qué usted cree, si realmente confía en que David Collado arreglará este caos y qué cree que debe de hacer el nuevo alcalde. Claro, él debe de reubicarlo, hacerle casillas para que estén más bonitas. Porque ya que Roberto no hizo nada, pues que haga él porque él es un hombre joven. Sí, pues él puede hacer eso. Y yo apuesto a él. ¿Cuál es su nombre? Marcelino Placenzo. Gracias, Marcelino. Bueno, vamos a seguir haciendo un pequeño recorrido entre los buhoneros. Vamos a ver qué nos dicen. A ver también usted, ¿qué cree? ¿Usted es buhonero de aquí, de la Duarte con París? Sí, señorita. ¿Cuál es su nombre? José Darío Méndez Montero. José Darío, el nuevo alcalde promete arreglar el caos de aquí, de la Duarte con París. ¿Usted confía en él y qué cree que él debe de hacer para arreglarlo? Bueno, nosotros confiamos en el que él pueda solucionar este problema. Lo más que queremos es que cuando él venga a solucionar lo que no busque puestos de una vez. Porque tampoco queremos que él venga aquí, está donde la Duarte, para decir mañana le vamos a cumplir y no cumplir con nosotros. ¿Y con el tránsito? ¿Qué cree usted que pueda hacer en esta área? En esta área, bueno, también arreglar el tránsito porque el tránsito es un cabo aquí en esta Duarte con París. Hay veces que uno no puede ni caminar con los carros, no dejan que los carros se paren en la orilla, ni nada de eso. Los carros no se pueden parar ni a comprarle a uno, ni nada de eso. Repítame su nombre. José Darío Méndez Montero. Gracias, José Darío. Bueno, aquí escucharon declaraciones de algunos buhoneros y también personas que transitan día a día aquí en la Duarte con París. Recordar que hace un año el saliente alcalde Roberto Salcedo prometió arreglar este caos y no fue posible ya que declaró que no hubo recursos. Y ahora el nuevo alcalde David Collado habló con el presidente y pues con recursos tratará de arreglar este caos prometiendo que será de la manera más económica y con los menos recursos posible para que entonces Presidencial acepte el nuevo plan que él desarrollará para el futuro. Es la información que tengo para ustedes desde aquí, desde la Duarte con París. Retorno con ustedes a los estudios.